Gracias por ver el video La gente ya está montada Ya está montada Al lado afuera, a 2, 3, 4 2, 4 Ahí va Está cerrado ahí Está cerrado, eh Está muy bien Yo lo tengo ahí, 2, 24 No es muy bien no es muy bien Mi No es muy bien No, es muy bien No es muy bien No es muy bien Me encanta Nu, bien Día No, bien Quello ¡Gracias! ¡Gracias!